Continuamos con la semana de La Voz 2018. En esta ocasión te presentamos la semifinal de las categorías Narrativa y Radioteatro. La conducción estuvo a cargo de los alumnos del taller de conducción Natalia, Sofía Salvador, Paola Vivas y Sergio Ruiz. Los finalistas en narrativa en la categoría A fueron en cuarto lugar Yarimar Morales de primero ve con la obra educando con el ejemplo de Eduardo Galeano. En tercer lugar Armando Andrade de segundo A con la obra El Faro de Juan José Arriola. En segundo lugar Constanza Morris de primero A con la obra El hombre que contaba historias de Oscar Wilde. Y en primer lugar Emanuel Esteban López del grupo D con la obra entregado al ridículo de Dalia Gutmann. Los finalistas en narrativa en la categoría B fueron en cuarto lugar Aranza de la Rea con la obra La fiel amistad de Oscar Wilde. En tercer lugar José Orozco de segundo B con la obra Algo de Tolstoy de Tennessee Williams. En segundo lugar Valeria López de segundo B con la obra Felicidad clandestina de Clarice Lispector. Y en primer lugar Emilio Palacios de segundo A con la obra El otro yo de Mario Benedetti. Los finalistas en radioteatro en la categoría A fueron en tercer lugar Juan Diego Arancibia del grupo C y Jorge Baeza de primero A con la obra Una sensación vital de Víctor Vega. En segundo lugar Mariana Vásquez y fue en Santa Vega del grupo C con la obra Los amores criminales de las vampiras morales de Hugo Arguelles. Y en primer lugar Fernanda Pedret y Diana Martínez de primero B con la obra Cinco mujeres usando el mismo vestido de Alan Ball. Los finalistas en radioteatro en la categoría B fueron en tercer lugar Mildred Fauster y Ana Lucila Linaje de segundo B con la obra Gorditas de Gustavo God. En segundo lugar Rocío Uribe de tercero B y Sergio Madrigal de tercero A con la obra Antígona de Sófocles. Y en primer lugar Mauren Villa y Carlos Ramos de segundo B con la obra Idiotas contemplando la nieve de Alejandro Ricaño. Muchas felicidades a todos los participantes. Les deseamos mucho éxito a los finalistas los cuales se enfrentarán en la gran final el próximo jueves 3 de mayo. Informo para el SEA, Andy Lowe.